Con emoción de fútbol marchemos En tus astas muchachos a cantar El pendón del cristiano despleguemos Con éxito la vida enfrentar La armadura cristiana tomaremos Firmeza cada día nos dará Con quiera sus recursos usaremos Con Dios nuestra amistad prosperará Un recurso que en nuestra edad tempara Nos ofrecemos con felicidad Es la espada arrodió en la mañana La palabra de Dios su voluntad Con emoción de fútbol marchemos En tus astas muchachos a cantar El pendón del cristiano despleguemos Con éxito la vida enfrentar Armadura cristiana tomaremos Firmeza cada día nos dará Con quiera sus recursos usaremos Con Dios nuestra amistad prosperará En tus astas muchachos a cantar En tus astas muchachos a cantar